Es un huracán profesional que viene y va buscando acción Hoy tengo solo amor, aniquilar, pisar por encima del bien y el mal Es natural, es natural El campo de relax en todo va a su nariz Eloísa, Eloísa Por tus caricias Y cuando sigamos yo seguiré siendo tu perro lleno Más se oís, es rápida como la pólvora Serpiente en el ven Siempre va bien No me quiera que va, la bomba de Hiroshima está a punto de estallar Pero no tocar Sus pechos romados Y mi troca inferina Eloísa Eloísa Dolor en tus caricias Y cuando sigamos yo seguiré siendo tu perro lleno Eloísa Amar de prisa Amar de pie Amar de pie No sé por qué No sé por qué Me ocultas algo Tu doble riesgo correré, me perderé ¡Arriba los huevos! La fiebre y el placer que puedo hacer se convirtió en sucio pelo gris ¿Quién me lo iba a decir? Con tanta actividad me mortifica sin piedra y ya no puedo más Tímida luz de gas, un tiempo de relax empola su nariz ¡Heroís! ¡Heroís! ¡Muy buenas tardes! ¡Dolor en tus caricias! ¡Y cuantos chinos! ¡Yo seguiré siendo tu perro fiel! ¡Como una araña en cautividad! ¡Gracias! ¡Gracias!